Lola. Rodrigo. Vine a ver a Isabelita, espero que no te moleste, pero extrañaba mucho a mi nieta. Y hablé también con Adelita, la vi mejor, con buen semblante, ¿no? Sí, estaba convencida de que fue López quien la salvó anoche. Y yo también lo creo. Bueno, no te molesto más. Rodrigo. Tú nunca me molestas. Supe lo de la rueda de prensa y te agradezco lo de mi mamá. No tienes que agradecerme, lo hice por mí, Lola. Yo sigo amando a tu madre con la misma pasión de siempre. Aunque te cueste trabajo creerme. Bueno, me voy. Rodrigo. Yo no quiero seguir enojada contigo. Ahí están los dos. Lola y ese tipo de los más divertidos, por cierto. Bueno, hermano, tú también estabas ahí con Dianita. Mira, Andrés, Lola y tú son tal para cual. ¿Por qué enredar tanto ese amor tan bonito? De ese amor parece no quedar nada, Camilo. Solo resentimientos, celos absurdos. Mira, a lo mejor, hermano, Lola tiene un poquito de razón. Mira, ¿no será que a ti te está gustando de más esa Diana Mirabal? Camilo, no seas idiota, por favor. No, 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 no seas idiota tú, compadre. O sea, reconocelo, Andrés. Esa tipa no te es del todo indiferente y no me puedes decir que no. ¿Qué quieres que te reconozca? ¿Que es muy atractiva? Sí, es muy atractiva. ¿Qué pasa? No, 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 es que, ¿sabes qué? Si de verdad te gusta tanto como creo, hermano, estás bailando mambo en la cuerda floja sin una red que te atrape cuando caigas. ¿Qué mambo en la cuerda floja? ¿De qué estás hablando? No, 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 ¿qué, qué, qué? Nada. Ten mucho cuidado, Andrés. Esta vez sí puedes perder a Lola. Mira, hermanos, me caso, yo sé lo que te digo, ¿sí? ¿Entonces esa llamada telefónica y la foto que Débora me envió no sirvieron de nada? No, Lola, lamentablemente no. Débora cambia constantemente de celular. Suárez. Muy bien, voy para allá. Me tengo que ir, Lolita. Mataron a un abogado. Me da mucho gusto que nos hayamos contentado. Te quiero tanto, mi niña. Yo a ti, maestro. El hombre que le enseñó la fotografía dijo que era policía. Sí, yo le pregunté y él me dijo que sí. ¿Estás segura que era esta mujer? Era otra foto, pero es la misma mujer. A ver, yo le comenté que se vio con el licenciado Martínez y que le dejó un documento sellado y que lo guardó. ¿Hice mal? No. Usted pensaba que era la policía y estaba tratando de cooperar. Hizo bien. Pero la próxima vez pida una identificación. Tiene todo el derecho de hacerlo. La caja fuerte está abierta. Y no se llevaron el dinero. No, mora. Buscaban otra cosa. Y ahora vamos, en vivo y en directo, al lugar de los hechos. Comisario Suárez, díganos qué relación tiene este nuevo asesinato del abogado Martínez con los asesinatos anteriores. Es parte del proceso sumarial. No puedo dar declaraciones todavía. Pero es cierto que los papeles sustraídos pertenecen a la hora prófuga de Bora Noriega. Lo lamento. No puedo dar declaraciones al respecto. ¿Juerita? ¿Escuchaste eso? Deja oír. Ya oyeron las parcas declaraciones del comisario Suárez. Sin embargo, pudimos conocer extraoficialmente que los asesinos preguntaron al personal del bufete si conocían a Débora Noriega. Por lo que no es de extrañarse que este asesinato brutal también tenga que ver con la temida banda de criminales. Este hecho viene a complicar aún más al caso que se ha convertido en el nudo gordiano de nuestra policía. Ay, Débora. Débora. ¿Oíste? Eso tiene que ser cosa de Ángel. Él debe saber dónde guardaste las cosas, mi vida. Mamá, prepárate. Nos vamos de aquí. Qué buena noticia, Ángel. Ya sabes, Félix. Hace un trabajo limpio y silencioso. Pues, dalo por hecho. ¿Ok? Ya. ¿Angelito? Despídete de tu esclavo. Traidor miserable. Sí. Sigo viva. Viva y peligrosa. Para ti y para todos. ¿Sí me escuchaste, Ángelito? ¿Quieres venir por mí? Hazlo en persona. Ajá. Ángel, a mí no me importa que tengas los documentos, porque tú también estás prácticamente descubierto. Por cierto, tu asistente decidió tomarse una asistecita, quién sabe si despierte. Te voy a matar. Te voy a matar, perra asquerosa. Te gané esta partida, Ángel. Jaque al rey. Ya colmaste mi paciencia. Soledad, mira, te traje esto. Espero que te sirva, no sé exactamente cómo tomar. Y esto, Soledad. Open your keys. Crap. Mira, esto. Ok, esto sí te puede servir. Yo espero que te puedas escapar. Trata de hacerlo lo antes posible, ¿sí? Para que te puedas ver con tu novio, con el policía guapo. Soledad, te deseo todo lo mejor del mundo. Gracias, Victoria. Deseo todo, no eres una mala mujer. Suerte también para ti. Vámonos. ¿Qué haces hablando con ella? Nos tenemos que ir. Vámonos. Ángel y Félix tendrán en qué entretenerse. Mamá, ¿qué tanto estabas hablando con Soledad? ¿Qué le estabas diciendo? Eh, amenazándola. Yo la estaba amenazando porque... para que no abra su boca. Porque entonces yo... Ella, por fin estás aprendiendo algo. Agarraste lo que te pedí. ¿Te refieres a esto? Sí, a esto, mamá. Mucho cuidado, ¿eh? Porque está cargada. Claro. Estamos para imprevistos. Sí, vámonos. Güerita, ¿para dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a rodar, mamá. Rodar y rodar hasta donde nos lleve la gasolina. La suerte. Vámonos. ¿Vámonos. 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 ¿Vámonos.